La notación sigma es de mucha utilidad en la solución de problemas y en la descripción teórica de temas matemáticos y físicos. En especial, tenemos el caso de las selles de potencia, en la solución de ecuaciones diferenciales, en las selles de Taylor, en la fuerza neta, según un sistema de memasas puntuales. Ahora veamos cuáles son las propiedades de la notación sigma. Aquí tenemos cuatro y vamos a hacer ejemplos de cada una de ellas. Por ejemplo, si yo quiero calcular esto, la suma de igual a 1 hasta 50 de una constante, por ejemplo 7, ese 7 nada tiene que ver con el índice i. Sin embargo, la fórmula que se emplea aquí es el número de términos de la sumatoria. Eso se multiplica por la constante. ¿Ok? Es decir, ¿cuántos términos tiene la sumatoria? Tiene 50, que es el límite superior, menos el inferior, que es 1, más 1. Y eso se multiplica por la constante. ¿Y la constante cuánto es? 7. Como notamos, menos 1 más 1, se cancela. Y eso me termina dando 50 por 7, y eso me da cuánto? Está de 150. Hagamos otro ejemplo. La sumatoria, hagamos una que no comience en 1. Desde 12 hasta 40, de 8. Entonces, número de términos de la sumatoria. Viene siendo el límite superior, 40, menos el inferior, que es 12, más 1. Y eso se multiplica por la constante, que es 8. Entonces tenemos 40 menos 12, más 1. ¿Cuánto me da eso? 29. Multiplicado por 8, ¿cuánto me da? 232. Hagamos un ejemplo de la segunda propiedad. Yo quiero calcular la sumatoria desde igual a 1 hasta 400 de i. ¿Qué significa eso? La suma de los primeros 400 números naturales. Eso viene siendo 1, más 2, más 3, y así seguidamente hasta 400. Entonces no vamos a hacer eso, así, porque sería un proceso muy tedioso, ¿no? Entonces la idea es aplicar la fórmula. Y en este caso, nuestro n viene siendo 400, veámoslo aquí, n es el límite superior. Entonces me queda que la fórmula es n, o n más 1, sobre 2. Pero nuestro n es 400. Así que eso me está dando 400 multiplicado por 401, sobre 2. ¿Ok? Veamos, 400 entre 2, eso me da 200. Y 200 por 401, simplemente multiplico por 2 y luego le agrego los dos ceros. Sería 802 y dos ceros, es decir, 80.200. Hagamos otro ejemplo. Podemos calcular la suma desde i igual a 12 hasta 70. ¿De quién? De 7 más 3. Está decir, ¿qué hacemos? Pues ahí tenemos las propiedades de linealidad. Sería la suma desde i igual a 12 hasta 70 de 3. ¿Qué pasa? Que podemos sacar la constante, ¿no? Esta constante está desde la suma, ¿no? Así que la puedo sacar aquí. Ya mencionaba que esa constante la saqué. Listo. Ahora tenemos que calcular. Vamos a hacer esto individual. La suma desde igual a 12 hasta 70 de 7. Esto sí lo podemos hacer de manera directa. ¿Y esto viene siendo cuánto? 70 menos 12 más 1 por 7. ¿Y cuánto nos da eso? ¿Eso nos da cuánto? 59, ¿no? Multiplicado por 7. Y eso viene siendo 413. Bien. Ya tenemos esta parte hecha. Nos falta la segunda. ¿Ok? Y luego de calcular la segunda suma, pues se multiplica por 3, ¿no? Entonces, voy a calcular esto. La suma. ¿De dónde a dónde? Entonces, desde igual a 12 hasta 70 de i. Entonces, como dije, tenemos dos maneras de hacerlo, ¿no? Una, obligando que comience la suma desde 1. Es decir, esta suma. Me están pidiendo eso. Como uno está comenzando desde 1, entonces, yo puedo obligar que comience desde 1 sumándole esto. Y entonces hago la suma completa y luego le quito lo que le añadí de más. Esa es la manera más sencilla, ¿no? De hacer eso. Entonces, veamos cómo funciona. Esto se da igual a la suma desde i igual a 1 hasta dónde? Hasta 70 de i. Y luego me toca quitarle esto. Menos la suma desde i igual a 1 hasta dónde? Hasta 11 de i. Entonces, hagamos esto. Ya sabemos que la fórmula es n por n más 1 entre 2. Entonces, tengo, ¿cuánto vale n? n vale 70. 70 por 70 más 1 que es 71. Y lo dividimos entre 2. Y luego, hagamos esta con n igual a 11. Sería menos 11 por n más 1 que sería 12 entre 2. Entonces, miramos cuánto nota eso. Eso viene siendo 70 por 71 entre 2. Vamos a buscar la calculadora. Y sacamos esa cuenta. 2.485. Menos, esto me da 6. 6 por 11 es 66, ¿no? Así que la solución es cuánto? 2.419. Esa es la manera más sencilla de hacer eso. ¿Ok? Pero también podemos hacerla mediante un cambio de índice. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que los límites en función de i van de dónde a dónde? Desde 12 hasta 70. Entonces, yo voy a cambiar de índice. Por ejemplo, voy a hacer un h. Yo necesito que comience desde 1. Entonces, a esto le resto 11. Entonces, eso hace que mi h comience desde 1. Y finalice en 59. Mi h, que es mi nuevo índice. ¿Cómo los tuvimos? Pues al i le restamos cuánto? 11. Y si yo despejo de ahí mi i, ¿cuánto vale i? Pues este 11 pasa a sumado, ¿no? Y vale h más 11. Y eso es lo que llamamos un cambio de índice. Lo cual hace que esta suma se convierta en la suma que va desde h, que es mi nuevo índice. Que este sí comience en 1 y finalice en 59. ¿De quién? De i. ¿Pero quién viene siendo i? Y viene siendo h más 11. Y si aplicamos aquí la linealidad, pues obtenemos la suma desde h igual a 1 hasta 59 de h más la suma desde h igual a 1 hasta 59 de 11. Y ya sabemos que hay una fórmula para esto y una fórmula para esto. La cual podemos emplear porque esto comienza desde 1. Entonces en este caso ¿cuánto vale h? n. n vale 59. Y ya sabemos que la fórmula es n por n más 1 sobre 2. Entonces n vale 59. Es 59 que multiplica 59 más 1 que es 60 entre 2. Y para el siguiente caso tenemos 59 menos 1 más 1 que multiplica la constante que es 11. Saquemos la cuenta. Eso da 1770. Más. Pues esto se cancela y tenemos 59 para 11. Eso da 649. Y simplemente pues hacemos la suma. Tenemos 9, tenemos 11. 2.419. Bien. ¿Cuánto me da esto? Esto me da 70 menos 12. Creo que ya lo hicimos, ¿no? O sea, aquí está. 70 menos 12 más 1 por 7. Eso nos dio 413. Vamos a colocarle color para identificarla. Esta violeta. Ya la hicimos. Y nos dio 413. Más 3 que multiplica a esta. Que la acabamos de hacer, ¿no? Ya la habíamos hecho anteriormente. 2.419. Y aquí 2.419. Así que esta. Vamos a colocarle otro color. ¿Ok? Eso nos dio 2.419. Y va así el ejercicio como tal. Nos da 413 más 3 por 2.419. Saquemos la cuenta. Y ahí sí finaliza el ejercicio. ¡Gracias! ¡Gracias!